La empresa X tiene activos circulantes de 2.500.000, pasivos circulantes por 780.000 e inventarios por 1.300.000. Tomamos el activo circulante de 2.500.000 y restamos el inventario de 1.300.000 y el resultado lo dividimos entre el pasivo circulante de 780.000. Tendremos una prueba de ácido de 1.54. Como conclusión, si la empresa X no pudiera vender sus inventarios, solo tendría 1.54 pesos por cada peso que deba a corto plazo. Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo.